...para la vida dura. Yo soy una persona que cuando me está yendo bien me asusto. Pablo Escobre era el más guapo de todos, y era el patrón de patrones, porque la metíamos éramos nosotros. Y el patrón dice, este man hay que matarlo, todo porque acaba de matar un sicario mío. Y la base de Pablo, Emilio, Escobar Gaviria, los sicarios. Asesinado por cinco sicarios. Asesinado por sicarios en moto, cayó bajo las balas de los sicarios. En esa época había muchos asesinatos que ejecutar, de toda clase de personas, magistrados, periodistas, mafiosos, políticos. Había que matar a todo el mundo en Colombia. En estos días un hijo de puta me tiró el carro. Y me dijo, usted no sabe quién soy yo. Y entonces yo le dije, es mejor que usted no sepa quién soy yo. Yo vengo de la vida dura, yo de eso sé lo que vale. Lo que usted nunca puede ser, uno es asesino, yo siempre seré un asesino. Nadie está más preparado en la República de Colombia para ser un gran bandido, porque tengo la experiencia de Pablo Escobar, la experiencia de la cárcel, 23 años de la cárcel y guerras de la cárcel. Y soy Popeye. Yo soy la memoria histórica del cartel de Medellín, porque yo he cooperado con los delitos de lesa humanidad de este país. Porque la sociedad que no conoce su pasado, está condenado a repetirlo. ¿Qué es para vos la cárcel? Estuviste casi toda tu vida. Para mí la cárcel es un modo de vida. Era mi hogar. Yo la cárcel la veía como mi casa, porque yo la he tomado con que era un buen lugar, era un lugar donde pelear, era un lugar de retos donde luchar, porque yo veía que la gente allá lloraba, se deprimía, a otros se cortaban las venas, más de uno se ahorcaba. Y yo decía, pues esta gente, ¿por qué no puede con esto? Y somos bandidos todos. Y esta cárcel es dura, entonces esto lo ocurrió. Era el jefe de sicarios, el hombre más importante de la organización criminal. A vos te desafiaron, a vos te quisieron matar en la cárcel. A mí me quisieron matar, me hicieron siete atentados, me tocó pelear dentro de la cárcel, defenderme, porque a mí me mandaban matar Carlos Castaño Gil, me quería matar Fidel Castaño Gil, hermano de Carlos, pero Fidel murió un mes después de muerto Pablo Escobar, lo mata el mismo Carlos Castaño. Me quería matar el cartel de Cali, los hermanos Rodrigo Orejuela, José Santaculón Doño, y el Mere Herrera Buitrago, alias Pacho Herrera. Me quería matar la Policía Nacional, me quería matar los paramilitares, tenía todo el mundo encima. ¿Y por qué no te mataron? Porque yo me sabía defender, y entre la cárcel yo era un rey, me rodeé de buena gente, tenía dinero y peleaba. ¿Te desafían a pelear a cuchillo? Entre la cárcel es muy normal que lo desafíen a pelear a cuchillo a uno. Como ya son cárceles de alta seguridad, los presos se la ingenian e intervienen en los muros y sacan las varillas de metal y hacen puñales. ¿Vos sos bueno para pelear a cuchillo? No, para cuchillo no soy bueno. Bien. Porque necesita ser muy hábil y ser muy joven, porque es muy rápida la decisión que hay que tomar en una pelea a cuchillo. Y los reflejos tienen que ser brutales. Entonces yo cuando llegaba a un patio contrataba un escolta. Ah. Llevar tanto mensual anda conmigo, y el que me ponga a pelear a mi a cuchillo usted lo atiende. Y yo siempre buscaba el mejor. Entonces cuando alguien venía, que drogado, que no, que tenemos que pelear, que hijueputa y que tal, y que nos matamos, por cualquier huevo, nada. Sí, sí, sí. Por un estrujón en una fila, que porque usted le corrió una camiseta. Las peleas en la cárcel es por eso. Que porque usted está secando la toalla al sol, porque en el combi el sol casi nunca sale. Y usted medio la corre un poquito para colocar la suya, que es un problema de muerte. Entonces, yo le decía, no señor, yo a cuchillo no sé pelear, pero aquí el señor lo atiende. Y uy, no. Dicen que un Pepe perseguido por Pablo Escobar mató a Pablo Escobar. ¿Cuál es la verdad? La verdad es una sola. Yo me caso con ella. A Pablo Emilio Escobar Gaviria lo mató la Policía Nacional de Colombia. Y el que lo mató, en esa época el mayor, Hugo Aguilar Naranjo. Yo estaba preso. Y un día estoy yo ahí, era como las 12 y piquito del día, y el televisor era extra, 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 y no paraba el extra. Y yo, yo estaba barriendo. Dejé la escoba, me senté en la cama y me entró una debilidad. Y yo, wey puta, mataron el patrón. Cuando para el televisor, dice el periodista, acaba de ser ejecutado Pablo Emilio Escobar Gaviria. Cuando ya lo mostraron en el techo, le dije, así lo dejé yo. A mí se me enfríó el alma, me lloró el alma, me sentí un cobarde por haberlo dejado solo. ¿Lloraste? No, porque yo no sé llorar. Unos lloraron y otros celebraron la muerte del narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria. Viene la gente, arregla la tumbita, vea. Yo miro cómo está la situación, venga, yo voy mirando, yo voy mirando. ¿Aquí no hay nadie? Aquí no hay nadie, aquí no hay nada, aquí no hay un momentico, yo miro una cosa aquí, venga, todo está bien, no hay nada raro. Venga, nos bajamos, listo. Está muy bonita la tumba. Buenas tardes. Hola. Señora, mucho gusto, John Jairo Velásquez, ¿cómo está Popeye? Bien, señorita. Mucho gusto, señorita, John Jairo Velásquez, Popeye, ¿cómo ha estado? Bien, bien. Bien. Bien.